En estos momentos estamos pintando a Eric Díaz, ¿no? Estamos haciendo un decorativo para que, pues... ¿Qué está haciendo? Se le quita. ¡Ay, sí se le quita! Muy bien, muy bien. Esta es la chilindrina graduada. Muy bien, es su birthday, dice que es su cumpleaños, vean estos sonidos. Dibujan unas lentes, así en un pan. Ella es muy nerd, muy nerd, ¿no? Se grabó, se grabó. Tiene pelo saliendo desde la vagina. Tiene pelo saliendo desde la vagina. Muchachos, creo que le hace falta más que... ¿Qué le hace falta más que a Eric Díaz? Tiene pelo extraído más agua, pendejo. No, no, pásenme la gel, pásenme la gel.